El preso político Joel Sandino fue encontrado culpable por un juez luego que fue acusado de violar la Ley Especial de Ciberdelitos. Detalles en el siguiente reporte. El preso y activista político Joel Sandino recibió un fallo de culpabilidad por parte de un juez de Managua y pasó a aumentar la cifra de personas que han sido señaladas de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Acción 10 llamó a familiares del reo de conciencia para conocer su reacción al fallo judicial en contra de su pariente, pero prefirieron no dar declaraciones por temor a que el gobierno tome represalias contra el joven. Pero explicaron que este fue encontrado culpable el 25 de noviembre del año pasado por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas. La Fiscalía solicitó al judicial 12 años de cárcel para el opositor y el pago de 800 días multas. No obstante, el juez a cargo de esta causa aún no ha realizado la lectura de sentencia contra el preso político. Sandino es el director y creador de contenidos de las plataformas digitales conocidas como Mentes Libres, una organización opositora que publica mensajes críticos a la gestión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El joven fue detenido por la policía el 5 de noviembre del año pasado y ya lleva 96 días tras la reja de una celda en la modelo, donde pasó dos semanas sin poder recibir luz solar. Informó para Acción 10, Carlos Lari.